A veces vienen esos clientes con un bajo a grajo y de todo, un bajo a psicote y de todo. Algo que tú no permites o no harías en este tipo de trabajo con un cliente. Yo me acuerdo que yo hice un trío con ella y yo no aguanté el tipo, la que lo aguantó fue ella. Y por eso le pagó más cuartos a ella. Yo te digo, mira, quiero un trío, un cuarteto, mira, nosotros. Y si te gustamos todita, vamos todita. Y si nada más te gustó yo, o ella, o ella. Y si nada más te gustó yo, o ella. Tremendo dealer en República Dominicana. Nuestra gente de gente buena. Gente buena autoimport en las Américas número 60. Muy duro. Casi esquina de Venezuela. Ahí está la gente de gente buena autoimport. Si usted quiere un vehículo confortable, un vehículo a buen precio, un vehículo sano sobre todo. Y ahí vamos a salir todito montado. Todo el mundo montado. Con gente buena. Gente buena adquiere tu vehículo ahora con pagos cómodos. Y sobre todo. Buen financiamiento, buenos vehículos. Sobre todo vehículos sanos. Con la gente de gente buena aquí en República Dominicana. Y también recuerde usted que está en este momento en Estados Unidos. Si quiere vender o comprar su propiedad. Ahí también está la gente de Giovanni Mateo. Ridesource Realti. Giovanni Mateo te ubica aquí en la mejor vivienda. En el mejor lugar aquí en Estados Unidos. Y también Renzi Design. Si quieres cambiar la fachada de tu negocio. O también quieres una buena remodelación. O un retorno 3D. Ahí también está la gente de Renzi Design, señores. Allá en Estados Unidos, en Boston. Renzi es de Lorenz. Y pintura magistral. Pinta tu casa bien. Con pintura a precio de fábrica. Noemis Renta Car. También te entregamos un vehículo para que tú vayas y te muevas en cualquier parte del país. Con Noemis Renta Car. Y lógicamente vamos a gustar hoy una rica carne de la parrilla con dos carparrilladas. Miren, hoy estábamos grabando ese momento aquí en República Dominicana en el encuestazo, señores. Y bueno, estamos en este momento. Nos cogió la noche hoy. Y hoy estamos en este momento cerca de la zona donde trabaja la cariñosa. La entrevistamos una vez. Pero como estamos cerca del punto donde trabaja ella. Dije, vamos a ver si la vemos trabajando en el momento y en el lugar donde ella siempre ejecuta. ¿Verdad? En este momento estamos, señores, en la odando con Gómez. Lugar donde trabaja la cariñosa, la famosa cariñosa. Miren, ese hotel que está ahí. Ahí trabaja ella. Bueno, trabaja no, sino que trabaja aquí afuera. Mira, aquí hay un par de mujeres, mira. No enfoca para allá. Yo creo que se vea. No enfoca para allá. Yo creo que se vea ella. ¿Y tú para acá? ¿Qué es lo que hay, mi amor? Sí, tú por acá, creo que. ¿Todo bien? ¿Qué es lo que se mueve? Vamos para allá arriba. Vamos para allá arriba. Por lo que es. Por lo que es. ¿Qué es lo que hablemos aquí? Vamos a hablar aquí entonces. ¿Eh? Vamos a ladrar. O sea, que pase por aquí, mi amor, hoy. Ajá. Para ver si te veía lógicamente en tu zona de trabajo. ¿Cómo está la movida hoy, mi amor? Dime. Está entre dos. Está entre dos. ¿Y ella? ¿Cómo te llama tu mami? Carolyn. Carolyn. Esta es mi otra amiga. ¿Y ella? Daiki. Daiki. Ella es chica moderna. ¿Chica moderna? Moderna. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir arriba. No, abajo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo la vaina? ¿Para la que vamos ahí? No, por aquí. No, por aquí. Por arriba no se puede. ¿Y para dónde quedamos ahí todo así? Por abajo. Hay que hacerlo. ¿Pero tú me dices para la cabaña, mi amor? ¿Para una cabaña? Claro. No, pero yo no voy para la cabaña. Claro, pues vamos. ¿Ustedes me invitan para la cabaña? ¿Ustedes me invitan para la cabaña? ¿Qué ustedes dicen? Usted va a quejar. ¿Eh? Habla grande y qué? Habla hasta soldado. No te va a quejar. ¿Eh? Es un cariño. ¿Y a cuál cabaña? ¿Qué mismo? Sí, pero entramos por allí. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a entrar. Vamos, vamos a ver el play. Vamos a entrar en la cabaña a conocer realmente el día a día de estas mujeres, señores, aquí en República Dominicana. La cariñosa. Aquí adentro, vengan. Le hacemos todo en nuestro peito. Y todo esto es para la cabaña. Bueno, estamos en este momento. Hace un tiempo hicimos una entrevista con la cariñosa. Y reitero que rodando aquí en la avenida, señores, me he encontrado con ella en su zona de trabajo. ¿Cómo te ha ido, mami? Ay, bien, gracias a Dios. Trabajando mucho. Y muy feliz. ¿Está pintado el aire de aquí? ¿Y ese aire? Yo lo entendí, pero que yo no entiendo. No, porque llama ya para que lo pongan. No, no, llámate ya. Como que no se siente. Llámate ya, llámate ya, por favor. No, eso está aquí, hay calor. Hay calor, sí. En el cero. En el cero, llámate ya. Él no sabe cuál se le da. De verdad, está como detenido el aire. Dile que está pintado el aire, que no se siente el aire. El aire acondicionado. El aire, como que no funciona, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? La once, cabaña a once. Cabaña a once. No, la setenta y nueve, la setenta y nueve. La setenta y nueve. Dios mío, padre. Ay, Dios, calor, no es mentira. Mira, amor, entonces... ¿Qué dijo él? Ay, cuidado, ciérralo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nada, que está bien. Mira, entonces ustedes son amigas de ella. Sí. ¿Ustedes son el color de ella? Mis mejores amigas. ¿Es verdad? Ay, sí. Nosotras somos las que te vamos a devorar a ti. Oye, esa baña. No, porque yo estoy... Aquí no sale vivo tú. Yo no estoy en esa web. Pero quítate el color de ella. No, ahorita... No, no, pero... Vamos a hacer un cariñito. No, pero tranquila, tranquila. Esperen, esperen... Ay, Padre Santo, ¿qué me he metido yo? ¿No te gusta a mí? No, claro, pero tranquila, espérate. Esos son tus amigos. Sí, mis mejores amigas. ¿Verdad? ¿Qué tiempo ustedes tienen que se conocer ya? Uh, hace mucho. ¿Es verdad? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo ustedes tienen más o menos? Como un año, algo así o más. Un año. Muy pico. Dos años ya. Casi dos años. No, dos años, sí, dos años. Mira, ¿cuál es la cabeza de las tres? Ella. Ella es la que manda en el grupo. ¿Por qué ella es la jefa? Oh, mi amor. Ella es la que batea y de todo. Ella es la dueña de las redes. Por tanto, por esto, la jefa es la que nos dice todo a nosotros. ¿Es verdad? Ajá. ¿Pero cuál es la mala de los tres? Ella. Yo soy la mala. ¿Por qué tú eres la mala? Yo soy la mala porque así le gustan los clientes. Que sean malas y perronas. Claro que sí. Y como uno lo trata. ¿Quién defiende aquí en el grupo? Ella. Ella. Sí, ella no defiende a nosotros. A todas, a ellas yo la defiendo. ¿Han tenido ustedes percance, por ejemplo, ustedes tres juntas aquí afuera? No. ¿No han tenido percance? No, pero yo digo percance, que ustedes tengan que defenderse de alguien, ustedes tres. Sí, no hemos defendido, claro. Porque si se meten con una, se meten con todas. ¿Qué ha pasado con tu recuerdo? Bueno, cosas de clientes que a veces quieren cubrir a las mujeres, no quieren pagarles su trabajo como es debido. Uno la atiende bien, le damos su cariño, etcétera, etcétera. ¿Tienes familia? Claro que sí. ¿Tienes hijos? Claro que sí. ¿Y qué edad tienen tus hijos? Once y nueve años. ¿Ellos saben de lo que tú haces, de lo que tú vives? No, todavía, ellos no saben porque están chiquitos. ¿Y tú? ¿Qué es lo que contigo? Yo, mi amor, aquí, mi amor, en la calle y todo, tú sabes, tranquilita. Esperando a los clientes, chilen. Una pregunta, ¿ustedes se turnean, por ejemplo, o el cliente llega al punto ahí y elige a quien quiera? Elige a la que más le guste, sí. ¿Es verdad? Con ella, ella me metió a mí, después la metí a ella. ¿Tú cómo así? Claro, hacemos trío, cuarteto. Hacemos trío, cuarteto, trío y todo. O sea, por ejemplo, llegué yo como cliente, ¿verdad? Te elegí a ti. Entonces tú me sonsacas para que también vaya él. Bueno, yo te digo, mira, quiero un trío, un cuarteto, mira, nosotros. Y si te gustamos todita, vamos todita. Y si nada más te gustó yo, o ella, o ella, o algo así, al gusto del cliente. Pero es difícil. Por ejemplo, como estamos ahora en un cuarteto. En un cuarteto, en un cuarteto, señores. Ay, Dios, perdóname. Ustedes que vengan, señores, esto es trabajo, ¿eh? Esto es trabajo. Momento difícil que tú has vivido en este trabajo. Ya yo le hice la pregunta a la cariñosa, pero momento difícil es que tú has vivido en ese punto y abajo. ¿Cómo te digo? Yo he pasado pelo de trabajo. Entonces, ¿por qué te hago la pregunta? Porque a veces la gente las ve ustedes. O sea, la gente tiene una percepción de ustedes, ¿no? Eso es entendible por lo que ustedes hacen. Pero yo sé que detrás del trabajo que ustedes hacen día a día hay un corazón que sufre, hay una familia, hay momentos difíciles, hay lágrimas que ustedes botan en muchos momentos. En tu caso, mi amor, ¿qué ha pasado contigo? Bueno, te voy a ser sincera. Yo he pasado mucho trabajo. Y esta vida no es fácil. A veces uno no la coge por necesidad, por ayudar a la familia. No estamos trabajando. Esto es como un trabajo. Pero nosotros tenemos otra familia, nuestros hijos que necesitan. ¿Me entiendes? Que le lleven comida. O una abuela que te enferma, si necesitan una patilla, uno se la compra, etcétera, etcétera. Uno pasamos mucho trabajo. A veces, tú sabes cómo es la vida. A veces uno consigue, a veces uno no consigue. Un momento, un momento que tú recuerdes que trabajando aquí se te ha complicado la vaina. Un susto que tú has vivido, por ejemplo, trabajando aquí. Yo he pasado mucho susto. No te voy a decir que no ha pasado susto. Yo he pasado mucho susto. A veces hay clientes que quieren cobiar con las mujeres. A veces sacan cuchillo. A veces sacan pitola. Y uno teme por su vida, ¿me entiendes? A veces uno puede llamar a la persona de llamada. Uno puede llamarla porque uno está secuestrado aquí. Tú sabes que a diferencia de la cariñosa, que se ve como que es como media tierna. Y es como media, qué sé yo, cómo definirla. La cariñosa, tú te ves que eres más rebelde. Tú te ves que eres como más guapita que la cariñosa. No, 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 no. ¿Eh? Como más, tú pintas más mala que la cariñosa. A sinceridad. ¿Tú te has embajotado con clientes? Claro que sí. Claro que sí. ¿En la cabaña? Claro que sí. ¿Con qué tú andas arriba? Oh, con mi cuchillo. ¿No tiene cuchillo? Claro, en mi cartera. No, no lo enseñan por... En YouTube no se puede enseñar al arma de fuego. No, porque las mujeres que andan en la calle cuando su trabajo, su dinero tiene que andar más. Y además muchas personas cubriendo a la mujer, a veces cubrean y no le quieren pagar. A veces quieren tener a la mujer a la mala, a la fuerza. Y ya tú sabes, bobo para uno. En tu caso, más o menos, ¿tú has generado suficiente día a día para tú mantener tu familia, tus costos? A veces sí consigo y a veces no consigo. La verdad se dice. A veces uno pasa la noche entera sin conseguir nada. Estará hoy abajo, cogiendo brisa, sereno. Sí. Y también algo acero también, porque a veces llueve y no se moje y no llega a su casa como sin nada. ¿No se han embajotado ustedes con compañeras? Compañeras que también están afuera, ¿eh? Claro que sí. Por el problema, claro que sí. Por envidia. Por envidia. Claro. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de envidia? Como si hacemos cinco salidas y ya quieren contarle a los clientes a uno lo que uno hace. Ok. Y siempre le dije que no, que cuánto nos dan, que no, que cuánto te da, que cuánto él te dio que esto, que lo otro, que cuánto te buscate, ¿no? Eso sí. Mira, en tu caso, ¿de dónde tú eres? De Cristo Rey. Cristo Rey. Mira, y una pregunta, bebé. Y entonces, tu familia, por ejemplo, ¿qué piensa de ti? Oh, mi amor, mi familia, orgullosa de mí, mi amor. Claro, porque ellos saben que no es, porque yo quiero, que es la necesidad. ¿Entiendes? ¿Tu papá y tu mamá? Ahí también. Orgulloso de mí también, porque ellos saben, ¿entiendes? Ahí yo ya lo apuesto claro. ¿Tú a tu papá y tu mamá lo mantienes? No. Ok. Lo que tú generas aquí, entonces, ¿qué lo hacen? ¿Qué lo inviertes? Para yo ponerme bonita, para yo no jodir ni a mi papá ni a mi mamá, ni decirle, dame esto, dame lo otro, ¿no? Así. Antes que todo, recuerden, señores, usted que está en este momento aquí y en Estados Unidos, si quiere un buen vehículo, ahí está la gente, de gente buena, gente buena, autopista de las Américas, número 60, cerca de Venezuela. Ahí quiere el vehículo que usted quiera, al mejor, con el mejor financiamiento, los mejores vehículos, vehículos sanos sobre todo. La gente de gente buena, Outingport, en las Américas, con Venezuela, casi con Venezuela. Y también, por supuesto, Joan y Mateo, adquiere tu apartamento allá en Estados Unidos, la gente de Road to Street, Joan y Mateo, la mejor vivienda, en el mejor lugar, con Joan y Mateo. Y tú, más o menos, porque no todo el mundo anda buscando, ¿verdad?, un tipo de persona como tú. El que se para por ahí siempre busca mujeres, ¿verdad que sí? Y buscan como ellas también. También. Sí. A veces le pagan más a ellas que a nosotras, que a las mujeres. No, verdad. Se dan esos casos, claro, en la calle. Por ejemplo, ¿a ti cuándo te pagan? Por salida. Por una salida. De paso, de amanecía. No, de paso, de paso. De paso, 100 dólares. ¿Ah, pero tú cobran dólares? 100 dólares, 5 mil pesos. ¿Y tú cuándo cobras? ¿Y tú? Depende del cliente, porque, o sea, yo digo que es dependiendo del bolsillo del cliente. Hay clientes que andan con mucho dinero, hay clientes que no andan con tanto dinero. O sea, que ustedes tiran el líquido del cliente. Según en lo que anda el cliente, una maquina dura, un tipo que se vea buen mozo con el flow, ustedes tiran entonces el líquido al cliente. Sí, 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 tiene mucho dinero, sí, pero si no tiene tanto, no lo considera. Porque también ellos hay clientes que tienen su cuarto y le quieren ofrecer a uno 2 mil y 4 mil pesos. ¿Entiendes? Y por eso también uno se quilla con ellos. Estando en un jipetón, un jipetón, dice que 2 mil. 2 mil. 2 mil pesos. O sea, que ustedes no tienen una tarifa fija, no tienen ustedes. Claro. Yo sí, yo tengo mi tarifa fija. ¿Cuál es tu tarifa fija? 5 mil pesos. ¿5 mil pesos? 5 mil. De paso. Ella, por ello, yo lo habito. Ella te lo puede decir que ella lo habito. En tu caso, por ejemplo, mi amor. ¿Qué tiempo tú tienes ya en esto? ¿Qué tiempo tienes ya dedicándote a la mujer alegre, a la vida alegre? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo estoy de que yo era una niña de 11 años. Claro que sí. De que yo era una niña porque mi abuela se murió y mi papá también. Y también tuve que perder un niño de 4 años en un accidente. Ya me quedan esos dos. Ya les tengo que irte para adelante como yo pueda. ¿No te preocupa, por ejemplo, que tus hijos con el tiempo van creciendo y vean o sepan, por ejemplo, de que tú te dedicas a esto? ¿Cómo te digo? No es esto. Yo lo voy a tener para siempre. Algún día yo tengo que trabajar y racional porque ya mis hijos van a subir y van a crecer y yo no quiero que me vean. Es una vergüenza para mí. Claro. ¿Me entiendes? Y que me vean ya en ese afecto. ¿Tú has buscado empleo por ahí? Claro que sí. ¿Y qué ha pasado? Yo he trabajado en supermercados, he trabajado de camarera, he trabajado cuidando niños, limpiando casas. ¿No ha funcionado entonces eso? No, porque a veces la gente lo que quieren es explotar a uno y no quieren pagar lo que es. ¿Tú te sientes mejor aquí en la parte económica que en cualquier empleo? Sí, me ponen a trabar, sí. Yo me pongo para eso. Ok. Bueno, estamos en este momento, señora. Me encuentro en una cabaña con la cariñosa y dos panas de ellos. ¿Ustedes han tenido que enfrentarse con un cliente, los tres? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Oh, mi amor, los clientes, mi amor. Por ejemplo, ella. Ella se fue con un cliente un día, el cliente le dijo que le iba a dar su dinero, lo que ella pidió. ¿Y ella fue sola con el cliente? Ella sola, estaba no yo y ella aquí. Sí. Entonces, el cliente le dijo a ella que le iba a dar su dinero, mi amor. Y al fin y al cabo, el cliente nunca le dio nada. Nosotros dos tuvimos que ir para allá, para la cabaña, a decirle al cliente que por qué no le dio los cuartos a ella ni nada. Pero después, al fin y al cabo, después que le hicimos una bulla, un show, ahí fue que él lo dio. Ok. O sea, ustedes le han hecho show aquí, al cliente y a la cabaña, aquí mismo. Pero no di que di que show, di que di que porque uno quiere ni nada, eso es porque ellos se lo buscan. ¿Ustedes le han reclamado? Sí, le han reclamado, porque si tú a mí me ofreces un precio, ese precio que tú me tienes que dar. No di que después que tú hayas hecho lo que hayas hecho, decime a mí di que tanto. Venga acá, ¿tú te sientes bien con lo que tú haces? Aparte de que tú seas gay, por ejemplo, que es tu estilo de vida, pero con lo que tú haces a tan temprana edad, por ejemplo. ¿Tú te sientes bien con eso? Oh, pero claro. ¿Cuál es tu mayor satisfacción de hacer lo que tú haces? No de que tú seas como tú eres, sino de hacer lo que tú haces. Oh, muy bien, chilling. ¿Tu satisfacción cuál es? ¿El dinero? El dinero, mi amor, si no hay dinero. Los siete, igual que la Mazda, los siete. Si no hay billete, no me lo me... ¡Ah, bueno! ¡Tintos! ¡Nosotros somos tintos! Dios mío, padre. ¿Ustedes han estado los tres con un cliente? Sí, los tres, sí. Acariciándolo. Claro que sí. No le hagas. Claro que sí. Eso es una fantasía íntima de los clientes. ¿Cómo te ha ido últimamente? Una pregunta cariñosa. Yo me estuve preguntando hace unos días con los muchachos. Bueno, es acá, pero la cariñosa ha conseguido un sonido bacano. La han entrevistado ya un par de veces. ¿Tú le has sacado provecho de eso? Sí. ¿De qué manera? Bueno, de qué manera. El sonido que tú has conseguido en la calle, que la gente te ha identificado ya. ¿Tú le has sacado provecho de eso? ¿O lo has beneficiado el sonido? No, ha sido una ventaja, porque como todo el mundo sabe que yo trabajo aquí, vienen muchas mujeres, muchos hombres. La mayoría vienen a tomarse fotos conmigo. La otra gran mayoría vienen a pedirme servicios, porque yo le hago servicios a mujeres y a hombres también, a parejas y así sucesivamente. Sí, ha sido una ventaja. ¿Con quién te sientes más cómoda trabajando? ¿Con la mujer o con los hombres? Bueno, yo creo que por un lado con la mujer. Bueno, porque tú sabes que con la mujer no tengo que tener esa intimidad que tengo con el hombre. ¿Cómo intimidad? O sea, la tengo, pero diferente. O sea, son dos placeres diferentes, pero que con la mujer voy más suave. Pero quítate el poloche. No, no, mi amor, es que yo no vine aquí a hacer nada. No, es que yo no vine aquí. No. Es que yo no vine aquí a hacer nada con usted. Yo vine fuera a conocer a tus amigas. Ay, quítate un cariñito, como quiera. No, no, mi amor, no, 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 poloche. Ahora, aquí está pintado el aire, está pintado aquí el aire. Yo no siento el aire. Aquí está pintado el aire, yo no siento el aire. Claro, quítate el poloche. Quítate el poloche. Coño, está fuerte. ¿Qué es lo que tú dices? No me descontógrame. Quítate el poloche también. ¿Por qué es tu servicio? Me van a botar, me voy. ¿Qué es el problema? ¿Quién es tu servicio? Estoy inocado. Uy, qué feo. No, no, no. ¿Te quieres que te la falen? No, no. Déjame así, déjame así. Déjame así. Dios mío, qué hombre. Vamos a medir antes. Una barriga bonita que tengo yo. Mira, entonces, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, ella, porque tú tienes dos hijos. Me preocupa mucho eso. Tú no has intentado también tener una relación formal con un hombre dentro de un hogar que te pueda también ayudar, por ejemplo, ¿verdad? Claro que sí. No es fácil, no es fácil saber. Yo quisiera dejarle y parecer un hombre, mira, que me ayude con mi familia, porque no es fácil. ¿Promedio de hombre que tú, que se acuerda contigo por noche? ¿Cómo hacer? ¿El máximo de hombre que tú has tenido una noche, por ejemplo? Depende, Sandy. No, no, pero el máximo que tú... Bueno, yo tuve una noche que me acosté con cinco tigres. O sea, no juntos, no juntos, no. Si no... Si una noche, por ejemplo... Puede ser... Ah, ella, por ejemplo, tú. Puede ser tres hombres. No, no, no. Yo me pregunto, yo te digo eso. ¿El máximo de hombre que tú has tenido en una noche con la cual tú te has acostado? Sí. O cinco. Sí. ¿Y qué tiempo tú duras con un cliente, por ejemplo? Yo no duro tanto con un cliente. ¿Qué tiempo? 15 minutos, 10 minutos, depende. Está robando, está atracando, está atracando. ¿Qué fue el tiempo que duran ellos, la gran mayoría? La mayoría, ¿por qué dime, mi amor, el tiempo? ¿15 minutos? Claro. Depende, depende, porque a veces el hombre quiere que la mujer se quede y le paga más dinero. Ok. ¿Me entiendes? ¿Y no hay tigres que vienen con maldad y que la voy a desbaratar? La voy a pagar su cuarto, pero la voy a desbaratar. Yo te puedo decir la verdad, aquí han venido muchos y se ven sus pastillitas y duran pilas donde le canquiña y uno se llena de odio y cree, ya tú sabes, pelea con los tigres. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Tú eran nosotras dando las tigasos ahí? ¡Ay, tranquila! Se beben su viagra. ¿Y contigo también? ¡Ah, pero... Dile, dile, cuéntame, 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 cuéntame. Cuéntame de ti, bebé, a ver. ¿Qué es el máximo que tú has tenido? El máximo, ¿cuántos hombres yo me he dado en una noche? Tres. ¿Tres? Tres, lo mínimo. Y tú aguantas, porque la mujer tiene su parte ya hecha para eso. Pero en tu caso, por ejemplo... Mi amor, la perra, mi amor, claro que sí, mi amor, me lo trago todo. ¿Tú lo disfrutas? Oye, claro. Hay que acariciarlo a los clientes para que vuelvan donde nosotras. Mira, y tú no fuiste a la escuela, ¿qué es lo que contigo? Claro, yo fui a la escuela. ¿Pero pasaste por la escuela o fuiste a la escuela? Yo fui a la escuela. Fue todo muy bien, todo muy bien en la escuela y todo. ¿Y tú llegaste a qué curso tú llegaste? Yo, hasta el segundo. Va a tirarte. ¿Y por qué no sigues? Es que yo la voy a seguir en la escuela los sábados. ¿A qué tú aspiras en la vida? Oh, darle una buena vida a mi mamá. Está bien, estable. Ok. Todo bien. ¿Tú te enamorado? ¿Tú tienes tu pareja? No, mi amor, yo no tengo pareja. Yo soltera. ¿Soltera? Soltera. Yo no tengo suerte para los hombres. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado que tú no tienes suerte con los hombres? Oh, mi amor, siempre me pitan un cuento de que no, que yo no tiene su novia. Así que si yo quedo después, al fin y al cabo, me saltan a mí con una novia. ¿Novia, novia, novia? Novia, novia. Yo diciéndolo desde el principio. Y también, hombre, también teniendo a sus mujeres también y de todo. Y yo diciéndole, llévame para tu casa y siempre con un cuento, que no y que no. Y llévame para tu casa y que no y que no, mi amor. O sea, tú has tenido una relación estable. ¿Por qué tiempo con un hombre? ¿Que te das cuenta después que el tipo es casado? Por tres años. Dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿A nivel de cotorra con el tipo? Dos años. Con mi primera pareja, dos años duré. Dos años. ¿Y por qué fue que terminaron? Ay, puso demasiado huevo. Ese hombre andaba demasiado rápido. Demasiada truchada. También por eso. Le dije, espérate, ya yo no aguanto más ya. Coge tu lado y yo cojo el mío exclusivamente. O sea, el tipo que todos los días contigo. Oh, todos los días, mi amor. Pisao. Pisao, pisao. Ya yo no podía así, mi amor. El tipo estaba enamorado, oficiado. Sí. Claro que sí. A veces hay clientes que se ofician de nosotras. Entonces, cuando un cliente se oficia de ustedes, por ejemplo, en tu caso, tú que eres la más mala. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo tú manejas un cliente que está oficiado de ti, por ejemplo? Yo le dije yo, no, mi amor, lo deje a tu familia por mí. Que yo soy demasiada trucha, demasiada mala. Es verdad. Claro. Cuando tú dices que tú eres mala, ¿qué tú te refieres? ¿Qué tú haces para ser tan mala? Ay, tú no sabes. Dale sus pelas en la cabaña a los tigres. Por lo que le gustan. No, por lo que eso es, eso no es. Malísima, pero bueno, tú no sabes lo que sea una cabaña. Está bien, pero es una cabaña una cosa. Yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿tú te sientes una mujer mala? No. ¿Eh? No. ¿Cómo tú te defines realmente? ¿Cómo te digo? Porque sí que le gustan los hombres, mujeres que... Dejan mujeres de su casa por buscar mujeres de la mala. ¿Eso te ha pasado a ti muchas veces? Claro que sí. ¿Te has topado con tigres que han dejado a sus mujeres en la casa para estar contigo? Claro, yo dije que no, que no la dejen. Su familia no. ¿Ok, tú le has sacado billetes a tigres enamorados de ti? Claro que sí. ¿Lo has chapeado bien? Claro, pila. ¿Lo máximo que tú has chapeado a un hombre? ¿Lo máximo que tú has chapeado a un hombre? 20, 15. Ok. ¿Y tú, por ejemplo? ¿Tú has chapeado bien? Oh, claro que sí, muchos. Ah. Muchos. Y lo mínimo, lo mínimo que yo le he quitado a un cliente, que yo me lo he buscado yo, yo misma, sin cuero, sin nadie, yo sola, con el cliente en la cabaña, 30 mil pesos. ¿La has sacado un día? 30. ¿Y tú, cariñosa? ¿Lo máximo? ¿John? Sí. ¿Siendo sincero? Sí. ¿10 mil pesos? Oye, dime tú. Pues tú estás floja, entonces te cotorra. Es que tú eres como muy humilde, tú eres como muy tranquila. Bueno, es que, o sea, cuando me han dado esa cantidad máximo, es que el cliente no lo paga de que por tener acto, sino por compartir. A veces hay clientes que no es, no busco una cariñosa de que por tener acto, por no decir la palabra, sino que para compartir, la busca para compartir, mira, quiero estar contigo a la cabaña. Un regalo, un regalo. ¿Qué diferencia hay entre tú y ella, por ejemplo? Yo no veo ninguna diferencia entre ellos. Y yo voy y yo hacemos el mismo trabajo al cliente. ¿Pero ella se apega más que tú? Bueno, sí. Pues tú sabes que cada cariñosa tiene su táctica diferente. Cada quien tiene un método. Es que tú eres como más tranquila que ella, ¿verdad? Pueda ser, dependiendo del cliente. Ahora, ¿quién lo hace mejor ustedes dos? Ella lo hace mejor. Yo he estado con ella en trío, ella una dura. ¿Es verdad? Yo me acuerdo que yo hice un trío con ella y yo no aguanté el tipo, la que lo aguantó fue ella. Y por eso le pagó más cuartos a ella. Él le pagó todos los cuartos y se los dio a ella. Porque yo le dije, espérate, yo no te aguanto. Un tipo con una vaina grandísima ahí. No lo aguanté. Y dije, espérate, que yo no puedo. Lo dejé por mitad y ella lo terminó. Ya, qué problema. Ay, Dios mío. Ya tú puedes saber. Yo le dije, normal. Todos los cuartos lo buscó ella. Yo no me busqué mucho porque es que yo no lo aguanté a él. ¿Te ha tocado a ti muchas veces eso con hombres que tú no lo aguantas? No, es que en realidad esos hombres que tienen el tamaño muy exagerado. A mí no me gusta, ¿no? ¿Te molesta eso? Sí, yo realmente con esos hombres que tienen el miembro muy exagerado. Yo le digo, o me introduce la mitad o dejamos su afín. Mi fefe adentro por dos pesos. Ay, no, a mandarme a operar. Y es fácil. Ay, no. Oye, qué problema. Yo no cojo todos los tamaños, ¿no? Es verdad. Y tú, y tú, ¿tú no le paras bola a eso? No, no le paras bola, no. A veces es que yo tengo los barrios muy bajitos y se me duele. Tengo que ver antibióticos y que me teme óvulos. Ya tú sabes. Es un problema. Es un bobo. Ella no aguanta. Ella es todo caliente. Oye, mi amor, la perra, mi amor. Pero en realidad, en realidad, yo no cojo de que tanto caliente así. Caliente, agradísimo así de todo. Yo no duro tanto con los clientes. Digo, ¿cuánto tanto? No duro tanto. ¿Qué ustedes, por ejemplo, con lo que ustedes pican día a día? Yo sé que a veces hay días que son flojos, hay días que ustedes también la veo bien. Pero que ustedes, por ejemplo, yo en mi caso, yo como persona, soy un hombre siempre que me gusta tener metas y sueños. Y cada peso que yo puedo conseguir en la vida, trato de ver en qué lo puedo inventir. En el caso de ustedes, por ejemplo, quizá también para ti es complicado. Tú tienes dos niños, tú lo mantienes, ¿verdad que sí? Tú también pagas casa, ¿no? Claro que sí, yo pago casa. Se torna difícil. Pero, ¿qué ustedes hacen con el dinero? Cuando les va bien, por ejemplo, ¿qué ustedes hacen con los cuartos? Yo no invierto en mi casa. En mi familia, en mis hijos. Hago una buena compra. Y guardo algo para pagar la casa porque son cuatro mil. Ok, ¿y tú? Yo yo lo invierto para yo ponerme bonita, para siempre estar peluche, siempre estar alta gama, en verdad, lo que yo quiera. O sea, todos los cuartos tuyos, para tú estás bonito. Para yo estar bonito y para yo seguir invirtiendo. Porque si yo te digo a ti que de que yo no guardo, te estoy hablando mentira. Yo guardo mi dinero también, por si acaso a mí me pasa cualquier loquero o algo, en la calle o algo. Que saquen de ahí. Yo lo quiera. ¿En cuánto estás? Yo lo quiera. Ok, tú guardo tu cuarto, ¿verdad? ¿Tú tienes cuánto guardado ahora mismo? Yo 27. Comprueba. Comprueba. ¿27 mil dólares? 27 mil pesos. Está bien, está bien. Comprueba. ¿Los cuartos que tú generas, por ejemplo, luego de la fama y todo? Yo no tengo guardado ni un peso. Yo lo gasto todo. Tú me das 100 ahora mismo y lo gasto todo. ¿Y en qué tú lo gastas todo? Yo soy derrochadora. ¿En qué tú lo gastas lo cual tú? Pues yo siento que este es un trabajo, ¿verdad? Que no es fácil. Y que si me va bien, yo tengo que gastarlo. Aunque vengan los días malos. O sea, yo dejo algo para los días malos. Pero me gusta derrocharlos. ¿Pero en qué tú gastas lo... ¿En qué tú gastas lo...? Si voy a una tienda, por ejemplo, poco me pisa, helado, todo, chuchería. Yo lo gasto mayormente más en comida que en ropa. ¿Tú no gastas tu cuarto también en un chulo, por ejemplo? No. Bueno, yo no tengo pareja. Yo estoy tratando a una persona que quiero que sea mi novio. Y él dice que me va a ayudar y eso. Pero todavía no es una relación así que ese día. ¿Qué tiempo tiene? ¿Ya se han acostado ya? Dos veces. Dos veces. Sí, él me está ayudando también. O sea, como quien dice que somos novios, pero no es que es una relación pública. Yo tengo una pregunta bacana para ustedes tres. ¿En qué momento tú te das cuenta que el tipo no camina? Cuando yo le pido algo y me mete un cuento. Yo le pido algo por mi teléfono. Yo le digo, mira, me necesito esto, una recarga, esto, lo otro. Si me dicen que no, ya están bloqueados. ¿Tú has estado con alguna figurita? ¿Con un maquillista? ¿Con qué? Con un maquillista. De gran delica, mi amor. No me digas. Claro que sí. Y no lo leo deje, mi amor, porque no daba cuarto. Te estaba cubriando el maquillito. Oye, mi amor. No da cuarto ese maquillita. Lo peor que tú has pasado, que tú has vivido, que tú recuerdes. Yo he pasado muchas veces. El susto mayor, más grande que tú has vivido, ¿cuál has sido? ¿De la calle? Ajá. Trabajando, trabajando. Yo te estoy diciendo que yo he pasado mucho susto, me saco pitola, para quererme esforcer y tener la mala. ¿Han llevado a ti a lugares extraños? Claro que sí. Y el mente no se encuentra. ¿Y por qué ustedes, por ejemplo, cuando viene un cliente, no le exigen que sea aquí adentro? En esta cabaña, que ya ustedes están ubicadas. Claro que sí, nosotros lo seguimos, lo que pasa es que ellos quieren mandarnos para otro sitio. Y de que vamos para otra cabaña, para otra cabaña detrás del cementerio. No, aquí mismo nuestro trabajo lo hacemos aquí. Porque aquí la gente se meten a ayudar a uno, defienden a uno. Uno de casa para allá no se van a meter. No vamos a casa de clientes, que compro. No van. Eso es lo primero, y allá nosotras nos vamos a casa de clientes. Solo cabaña y hotel. Solo cabaña y hotel recibimos. ¿Y tú también has pasado susto con clientes? Oye, claro, mi amor. ¿Qué te pasó? Un susto. Oye, el susto que a mí me dieron, yo me monté con el cliente en una Mercedes B, ahí abajo. ¿Una Mercedes Benz? En una Mercedes B negra. Me monté yo. ¿Alto calibre? Él a mí me dice, dije que no, que vamos para... Aquí no vienen Corolla, por ejemplo, detrás de ustedes. Ahí frenan todos los tipos de jipetas, todo. Él me dice a mí, dije que vamos, dije que para donde juegan pelota. Para ahí mismo, para el etario Kikei, ya sí. Y yo, mi amor, cuando yo me voy con él, yo pienso que él me va para mi cuarto, todo muy mundo, todo muy bacano, todo muy bien con él y todo. Él al fin y al cabo me dice a mí, dije que no, que sin condón. Yo le dije, espérate, pero ¿cómo así? ¿Allá en el play? Sí, allá en el play. Dije que adentro de la guagua y de todo. Porque él la parqueó. O sea, era una fantasía de parte de él. Y yo le dije, dije que así, sin condón. Yo le dije, no, mi amor, sin condón no hay nada, mi amor. Él me dejó botada. Ese día que él me dejó botada, esa fue la suerte, que no se me llevó ni mi teléfono, ni mi cartera, nada. Ahí mismo yo la llamé a ella de una vez. Y se lo expliqué y se lo dije. Pero puta loco, ¿no? Mira, cariñosa, luego de la fama, tú adquiriste fama, la gente te conoce a ti. También has estado en diferentes programas de televisión o de youtuber. Te han tirado personas conocidas ya. Quizás por el morbo de estar contigo, por la inquietud. Coño, déjame ver qué es lo que es con la cariñosa. Porque ella se ve bien, ¿verdad que sí? Hay que decirlo. Y ya eres famosa. ¿Te han tirado personas que tú, que uno conozca, por ejemplo, porque han visto ya que tú has estado sonando en la calle? Me han tirado algunos famosos, pero no para adquirir servicios, sino para contratarme en forma, por ejemplo, de trabajo. Ya sea para que yo salga un video musical, o ya sea una entrevista o cosas así. No entiendes. Con video diferente, no para servicios. Lo que tú nunca harías en este trabajo, ¿qué sería? Cosa que tú nunca harías en el trabajo. Como depende. Porque hay varios trabajos. O sea, algo que tú no permites o no harías en este tipo de trabajo con un cliente. Bueno, yo no lo hacía, ¿no? ¿Eh? Él me lo han pedido que se lo haga. ¿El qué? El beso negro, yo que no. No me gusta. ¿No te gusta? ¿Y a ti qué te han pedido, por ejemplo, que te deje hacer? Que tú dices que no, no, está ahí no. Ay, el diatra, mi amor, yo que no. ¿Por qué? Eso duele. Ay, no, mi amor. Pero al burro, al incante y a ti. Oye, mi amor, yo cojo. Esto yo cojo. ¿Gusto y de esto? No, pero no me gusta eso. No te gusta. Me acostumbrado, ¿eh? Sí. Entonces, tú tú también eres ahí. Yo creo que para hacerlo por detrás, eso es un trabajo psicológico. Mental. Mental. Primero tú prepara el cerebro. Y después prepara la otra parte. Pues puede hacerlo. Porque imagínate, si tú no trabajaste mentalmente, te jodí. A veces viene el cliente que quiere que se lo, tú sabes, uno mismo. A veces uno le mete una botella. ¿Cómo va a ser? La botella. Claro que sí, una botella. No, 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 un momentico por parte. Un momentico, un momentico por parte. ¿Cómo es eso de que vienen clientes aquí, por ejemplo, que quieren que tú le introduzcas una botella? Y a veces quieren que lo meen también arriba. No, 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 un momentico. ¿Cómo que lo meen? ¿Cómo así? Que le suben arriba, que le echen claro. Este es el moigo. Por ejemplo, yo me he atrapado con clientes que les gustan. Porque yo no los beso ni nada de eso. Porque yo no beso clientes ni me gusta que me besen tampoco. Dime, soben mucho porque me siento como que yo soy un pan, yo no soy un pan. Por ejemplo, yo he tenido con... ¿Contigo va forzado el cliente, entonces? Obvio que no, porque yo le doy su cariño yo, pero de él, sobe a mí, va, y nada. No me gusta eso ni nada de eso, en verdad. Pero yo he estado con clientes que le gustan que yo lo escupa. Porque yo no los beso, claro. Porque yo no los beso y cogen el morbo con eso y todo. ¿Cómo fue un bajo qué? A veces vienen esos clientes con un bajo a graja y de todo, un bajo a psicote y de todo. Ya tú puedes saber. Y yo le digo, vaya este bañazo yendo. Mira, inmediatamente al baño, si no, no. Entonces tú tienes que ver a que el tipo se bañe, ese niño. Porque a veces han venido con unos psicotes, muchachos. Mira, mira, consciente en mente, por favor, consciente, sean sinceros conmigo. ¿En algún momento ustedes han liquidado con una cartera a los clientes? No, 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 no. Tú hablando de eso, en la esquina de aquí, en la esquina de nosotras, por ejemplo aquí en el tridia entero, en los bandos enteros, no ha pasado nada de eso, ni controversia ni nada con nosotras hasta ahora. De que de nosotras a los clientes, muy bacano, ellos no le entregan ni de todo el dinero, sin uno tenerle que hacer palomería, ni nada. Si te voy a decir una cosa, yo mejor pienso en mis hijos, yo no les robo a ningún cliente, mejor se los pido. ¿Tú has navajado, mujer? ¿Eh? Oh, pero si me van a chavetear, yo tengo que tirar palante, no me voy a dejar matar. ¿Tú has echado tus pletos, tú estás marcada? Gracias a Dios que yo no estoy marcada. Yo lo que tuve ese accidente, nada más, y ya. ¿Tú has dado tus puñaladas, tú has dado tus puñaladas? Ha dado mi chavetazo, pero no sé que... ¿Pero a compañera o a cliente? A compañera, a mujeres envidiosas, que quieren quitarme a los medios. ¿Cuántas mujeres hay abajo, más o menos? Son muchas. ¿Cómo cuántas? Máximo, yo creo, como 30. ¿Cómo vas a ir? Sí, son muchísimas. Y nos buscamos nuestro cuarto ganado, mi amor. Nuestro cuarto no lo ganamos, mi amor. Nosotras los cueros. Claro. Nos lo ganamos y de todo. Siendo las mujeres que se ponen aquí por el 3D, nos lo ganamos todo el dinero, porque cero palomería con clientes. Claro. Eso si nos hablan a nosotras, no le hagan palomería a nadie ni nada. ¿Quién le dicen? Los cueros nos lo dicen a nosotros y nos dan consejos. Cero palomería. La compañera, compañera. La compañera. Porque si ya no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros a hacer tres. Entiende. Entonces, los clientes, por eso es que más se enamoran de nosotras. Porque nos... Aquí es que frenan de San Isidro, de todos los lados. Frenan aquí al 3D. Porque ellos están claros. Miren, ya el Día de las Madres, por ejemplo, en República Dominicana, el Día de las Madres, tú como madre, ¿qué esperas? ¿Qué esperas, por ejemplo, un Día de las Madres? Tú eres madre. Tu madre también, si está viva, también espera de ti algo. Pero, ¿qué significa para ti el Día de las Madres? Es un día muy especial para mí. Lo que pasa es que mi mamá no está viva, mi mamá se murió. Yo perdí a mi mamá y mi abuela también. Muy dolorosa. ¿Y tú, mi amor? Bueno, yo no soy madre, pero a mi mamá le puedo hacer un regalo el Día de las Madres. Yo doy la vida porque mi mamá tú era viva. Porque cuando no lo pides a su mamá, mira, no es fácil. ¿Tú sientes que el... ¿Qué tiempo tiene tu madre que falleció? Ella tiene un año, un año y pico. ¿Un año? De cáncer. Wow. Lo lamento mucho. ¿Y cuál? El mejor regalo, mi amor, para mi mamá. El mejor. ¿Tienes hijos? El mejor regalo, mi madre. ¿Tú tienes hijos? No. El mejor regalo para tu mamá, yo lo entendí bien. Le voy a regalar el mejor regalo, entienden, en el sentido de que le voy a regalar un regalo bien bonito, que ella se va a sentir orgullosa por sus regalos, se va a sentir muy bien, muy bacana, muy chévere, todo muy chévere. Bueno, yo agradezco a estas mujeres que me han dedicado un tiempo, señores. Primera vez que entro en la cabaña, luego de tantos años. Increíble, mi vida. Y bueno, le agradezco el tiempo que ustedes me dedicaron. Antes de todo, también recuerdo usted que está en este momento ya en Estados Unidos si quiere vender su propiedad o comprarla. Ahí está la gente de Ridesource Realti, Giovanni Mateo, te ubica a ti en la mejor vivienda, en el mejor lugar y al mejor precio. Giovanni Mateo, agente vendedor. Y atención, usted que también que está en Estados Unidos y viene aquí al país y quiere montarse un buen vehículo, ahí también está la gente de Gente Buena Auto Import, Gente Buena Auto Import en las Américas, número 60, cerca de Venezuela. Ahí está la gente de Gente Buena Auto Import, financiamiento, vehículos sanos sobre todo y vehículos confortables y a mejor precio, Gente Buena Auto Import. Giovanni Mateo allá también reitero, te ubica a ti en la mejor vivienda en Estados Unidos y si quieres también remodelar tu negocio, tu empresa. Ahí también está la gente de Renzi Design allá en Lones, Renzi Design, todo tipo de fachada, también todo tipo de remodelación, también todo tipo de letrero 3D, Renzi Design. Vamos a degustar hoy una rica carne de la parrilla con dos carparrilladas y por supuesto pintura magistral. Pintamos tu casa con la mejor pintura, pintura magistral, señores, aquí en República Dominicana. ¿Se me escapa algo? ¿Se me escapa alguien? Ey, llegó el tiempo de calor, el tiempo de calor. Te está escapando. Tiempo de calor, ahí está la gente de PIW Refrigeración. Adquiera su aire acondicionado, señores, a buenos precios, aire nuevo también usado, autopista Duarte, casi esquina, casi en la autopista, Isabela Aguilar, casi esquina autopista Duarte. La gente de PIW Refrigeración y Galán Sport con la pinta que tú buscas, señores, ¿verdad que sí? Esa es la vuelta. Suscríbanse también, activen la campanita, ¿eh? ¿Todo bien? No te escapa el hecho de que te vamos a comer aquí. ¿Te vamos a comer? No, no. Yo no vine a eso, yo... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ey, no, no, no. No, ey. ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Gracias!